...en gente del Movimiento Descamisados, en el Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas. Marcelo, contanos un poco qué significado, qué alcance tiene para Descamisados tener un segundo concejal en Malvinas Argentinas. Para nosotros es un orgullo que Ariel Fernández, que es el responsable de Descamisados en Malvinas, y uno de los compañeros que se pone al hombro de la provincia de Buenos Aires, Descamisados, asumidos en este Consejo Liberal. Es un orgullo, primero por la política en general, nosotros creemos que hay que tener vocación de poder, que hay que ocupar espacio de poder y que, digamos, en particular en Malvinas, esta vocación de poder y esta vocación de mayorías no solamente nos permite hoy tener a Ariel de concejal, sino también nos permite tener a Leo de intendente. La verdad que para nosotros, realmente, eso que parecía un sueño utópico de ganarle a Carilino, eso que parecía prácticamente imposible, como decíamos nosotros en los 90, lo imposible solo tarda un poco más. Y la verdad que eso nos pone contentos. Y también, en particular, y por eso hay tantos compañeros que venimos a acompañar a la asunción de Ariel, es la coronación de una construcción política que tiene un montón de años, que tiene un montón de esfuerzo puesto por muchos compañeros, y que siempre, digamos, llegar a un Consejo Deliberante no tiene que ser un fin en sí mismo, sino, en todo caso, un medio de una construcción que necesita crecer y multiplicarse para poder algún día cambiar de raíz este distrito, cambiar de raíz la provincia y cambiar de raíz la Argentina. Nosotros vamos a pelear siempre por la justicia social, vamos a pelear siempre por las banderas históricas del peronismo, pero esas banderas históricas se concretizan en cada uno en el lugar concreto, para la redundancia, se concretizan cuando un compañero como Ariel, un militante de muchos años como Ariel, asume una banca como acá en Madrid. Ariel en su discurso, digamos, inaugural, como concejal, mencionaba la coyuntura política. Usted, como dirigente de un espacio nacional como este Camisados, seguramente tiene algunas palabras para contarnos un poquito qué es o cómo están viendo esta nueva coyuntura política de Camisados. Para nosotros siempre es importante entender que la política se contextualiza, que si uno hace política pensando solamente en un distrito alambrado, no entiende las verdaderas relaciones. Por eso nosotros discutimos como fuerza política y eso es lo que nos permite formar a nuestros compañeros, no solamente en la política nacional, sino también en la política internacional. En la política internacional estamos frente a una etapa de reflujo donde se frenó todo el proceso de integración regional sudamericano que se estaba dando a partir del no al alcalde que se cumplieron 10 años a fines, iba a decir año pasado, todavía este año, y que fue el impulso dado por Néstor, por Hugo Chávez, por Lula y un poquito después también por Evo y Correa. Digamos, y que ese impulso está frenado por una ofensiva del imperio hacia nuestro continente y el proceso de la crisis de financiación que vivió el mundo, que es una crisis muy profunda y que tarde o temprano termina repercutiendo en todos lados. En la medida en que tenemos un nivel mayor de autonomía, como ganamos en estos 12 años, eso no es tan grave. Pero sí va a ser grave, digamos, cuando tenemos la derecha gobernando. Y la verdad que en la Argentina empieza a ser, es una ficha importante que se ha perdido en ese contexto regional. Particularmente en lo nacional, nosotros creemos que la derrota que sufrimos el 22 de noviembre va a tener enormes consecuencias. Digo, no solo la frente para la militancia, para aquellos que hacemos política, sino para el conjunto del pueblo argentino. Porque la verdad que quien la va a pasar mal son los miles y miles de trabajadores que se van a quedar sin trabajo, los miles y miles de hombres y mujeres de la economía popular que se van a quedar cada vez con menos posibilidades de llevar de comer a sus familias. Y esto es lo que estamos dispuestos, este proceso de resistencia, de pérdida de derechos, de lo que estamos dispuestos a acompañar. Porque nosotros creemos que lo que hay que hacer nacionalmente no es pensar en una resistencia como la que hicimos en los 90, sino, como estamos en un juicio sustancialmente diferente a aquellos años, lo que hay que hacer es una oposición política que nos permita volver en cuatro años. Y creemos que en eso está puesto todo nuestro esfuerzo, en la unidad del Frente para la Victoria, del peronismo, del socialismo. Ahí vamos a poner todos los esfuerzos porque la única manera de vencer a estos neoliberales que están hoy en el poder es precisamente todos unidos y construyendo con una estrategia clara, construyendo, dejando de lado las pequeñas diferencias y poniéndonos al hombro la construcción de una política con vocación de mayoría a nivel nacional. ¿Resistencia como oposición o oposición es diferente? ¿En qué tiene un matiz decir resistencia y decir oposición? Sobre todo para nosotros que venimos de la militancia y la resistencia en los 90. La resistencia, cuando nosotros decimos resistencia, nos referimos a la resistencia en la calle, que es testimonial, que de alguna manera es una manera de decir basta, pero no es una manera de decir cómo. Es decir, es una manera de oponerse, pero al mismo tiempo no logra interpelar a las mayorías con un proyecto. Y nosotros creemos que va a haber que resistir en mucho, cada vez que perdamos un derecho uno va a encontrar en la calle resistiendo, pero al mismo tiempo lo que articule es toda esa resistencia, tiene que ser una política con una propuesta clara de cara a nuestro pueblo y que podamos, interpelando a nuestro pueblo, conseguir los votos necesarios para volver. Y esto es mucho más fácil ahora que en los 90, porque en los 90 cuando nosotros mirábamos para atrás, la referencia del peronismo estaba destruida, estaba viciada por la traición de Mene. Del peronismo y de la política en general. Y de la política en general, también es cierto eso. Antes que la cuestión del peronismo la demonización de la política nos había desarmado. Y realmente ahí es donde me parece que estamos en una situación diferente. Si hay un legado trascendente de Néstor Kirchner, es la recuperación de la política como herramienta de transformación. Y ese es el piso del que partimos. Por ahí cuando hablamos de resistencia y resistir desde un modelo. Uno de lo que digamos, desde el plano de lo teórico, podría plantear que la existencia de ese modelo, que ese modelo significó para la gente un proceso de cambio importante. Ahora, ¿el pueblo en general visualiza este modelo como tal? ¿O visualiza la confrontación de estos dos modelos? Perón decía que la visera más sensible es el bolsillo. Yo creo que alguien puede no tener demasiado clara la contraposición entre el modelo neoliberal y un modelo nacional y popular. Ahora, lo va a sentir en el bolsillo. Si hay alguna diferencia, es la diferencia entre los 90 en donde teníamos que abrir cada vez más comedores y esta época donde en vez de abrir comedores, la gente le daba de comer en su casa a sus hijos con lo que ganaba de sueldo. Y ahí es donde se siente la diferencia entre modelos. No es una construcción teórica abstracta la diferencia entre modelos, se tiene que sentir. A nadie hay que explicarle que vive mejor. Vive mejor. Puede ser que a veces, cuando alguien vive mejor, se acostumbra y dice, bueno, esto es casi natural. Y esto no es natural, esto es político. Estas son decisiones políticas. Según el análisis de la organización, ¿cuáles serían las contradicciones en esta nueva realidad, en esta nueva sociedad que se planteó después de la victoria de Macri? ¿Contradicción en qué sentido? Sí, digamos, vos recién planteabas, ya no son más, digamos, lo que es el hambre, como en el 2003, o la inmensa necesidad de trabajo en el 2005. Yo creo que nosotros, si hubiese ganado el Frente por la Victoria, teníamos un montón de desafíos de perjudicación. Ahora lo que tenemos es un desafío de defender derechos. Acá, este modelo no cierta sin una desocupación de dos cifras, digamos, de más del 10%. Yo creo que a ellos están llevando, que van a hacer un desguace del Estado, que va a empezar con el desguace de los trabajadores del Estado, que ya lo están haciendo, que va a llevar a... Y todo eso, lo que va a generar es un grado cada vez mayor de exclusión, y la exclusión genera un grado mayor de disciplinamiento. Yo creo que por ahí va a pasar una parte de los conflictos sociales que vamos a vivir en los próximos tiempos. Digo, no tanto a la ampliación de derechos, yo creo que no vamos a perder derechos en el sentido, digamos, de cómo se amplió los derechos democráticos de la sociedad en el último tiempo, porque más allá de que la derecha, cuando está en el poder, no respeta la institucionalidad, tampoco se va a poder salir de los márgenes, porque en la Argentina no hay un margen para hacer una cosa de espalda. Es decir, yo creo que esto hay una diferencia, un matijo en algunos compañeros que plantean como que esto fue un adictado. Esto no es un adictado, nos ganaron por las urnas. Y el que ganaron por las urnas, que es un dolor en el pecho que tenemos nosotros, porque, digamos, nosotros que nos sentimos parte de un pueblo que queremos representar, que nos hayan ganado con los votos, nos duele mucho más que quizás que nos hayan ganado de otra manera. Sin embargo, también es una ventaja porque es un límite para ellos. Ellos en dictadura hacían y deshacían lo que querían. Ahora van a haber cosas que van a tener que pasar por el Congreso, que pueden estar ahora barajando DNU, pero después van a tener que hacer pasar eso por el Congreso tarde o temprano, y ahí es donde van a sufrir muchos reveses. Ahora, yo creo que la verdadera oposición no va a estar en el Congreso, sino que va a estar en cada territorio, en cada construcción, en la calle, en la política. No es cerrada solamente. Ahora, esa institucionalidad ellos la van a tener que... no van a poder hacer lo que ellos quieren, tanto por la calle como por el Parlamento. Ahora es bastante creciente la movilización social, observando lo que ocurrió en el sur con el caso de los petroleros, el caso de... sí, donde hay una pérdida, por lo menos de lo particular, pienso que hay una pérdida de derechos en cuanto, por ejemplo, a la comunicación. Donde hay, me parece, un claro retroceso, donde las pequeñas y los pequeños medios y los medianos medios van a comenzar otra vez a sufrir procesos de concentración, ¿no? También se ve fuertemente en los trabajadores, hay una movilización creciente también con respecto a lo que tiene que ver con estos posibles despidos dentro del Estado Nacional. ¿Cómo ve desde el plano de la movilización este nuevo proceso que comienza apenas a pocos días de asumir a Macri, no? A esto me refería con que nosotros tenemos hoy un piso distinto. El piso distinto no solamente tiene que ver con esos derechos, o también tiene que ver con esos derechos, sino que hay una porción de pueblo organizado mucho más grande que en los noventos. Y me parece que eso es lo que hoy se está movilizando, lo que hoy empieza a ser consciente de todo lo que se perdió con esa derrota, que está en la calle, que puede ir tanto a una pelea principal como es la pelea de que no haya despidos, como una pelea que yo considero secundaria, como es ir a escuchar a algún periodista o algún exfuncionario. Digo, me parece que ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con que en la Argentina no hay un pueblo dispuesto a aceptar mansamente las imposiciones de la derecha y que está dispuesto a la pelea. Ahora, hay que encauzar esa pelea hacia las contradicciones principales, encauzar esa pelea hacia la defensa del trabajo como articulador de la sociedad, encauzar esa pelea hacia lo político como la forma de proponer a la sociedad un proyecto que sea superador de lo que está pasando, pero que no solamente se ancle en el pasado y en lo que se hicieron los ciudadanos, sino que también interpela lo que todavía nos quedó por hacer en muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a vos.